Bueno, pues aquí estamos. Ve a la logia. Pero antes de ir a la logia, nos vamos a dormir un poco. ¿Cuánto tiempo quieres dormir? Pues por lo menos... ...ocho horitas. Despiertas con sensación de haber descansado bien. Nos ha jodido. Después de lo que hemos estado haciendo... Me gusta, me gusta esta. Vamos a ver qué podemos investigar aquí. Completado y completado. Y sellador... ...se requiere uno. Modificación de óptica y láser. Aceptar. Bueno, pues tenemos esto... ...fabricado. Vale. Bueno, pues vamos a... ...a bajar. Nueva Atlántida. ¿Qué pasa, Vasco? Nada, ¿no? Me sigues contando las mismas historias. Mira, te conoce. Me gustaría ver y modificar mis naves. ¿Dónde dices que puedo vender cosas? ¿De qué pasa? De viewport. A ver. Aquí. ¡Demison Mercantile! ¡Eh! ¿Tengo sobrepeso? A ver. Cinta, cinta métrica, bastoncillos. Cuenco quirúrgico, destornillador, ganzúa no, globo, herramienta, los juegos estos no, microscopio, tablet, talado de impacto, la taza no, vale, me quedo con esto. No, atuendo, el protector, este me le voy a quedar, está alto, este sí le vendo. Y este también, que me da poco, poquísimo. Atuendo de minero. Este también lo vendo. Trajes espaciales, tengo el de pirata. Y el de minería. El de pirata parece que me da más. Térmico 20, corrosivo. Bueno, voy a vender el de pirata. Este sí me ha dado algo más. Te vendo los tomates. Te vendo los limones. Esto también te lo vendo. Establece 20 esto, ¿no? Sinosis, sangre mordido. Te los vendo. Y ya está. 8.102. Vale. Qué bien montado tienes esto. Es un trabajo difícil, pero todo paga en el final. Y no puedo tomar todo el crédito. Gerhard, mi compañero de negocio. Si no fuera para él, no sé dónde estaríamos ahora. Aprecio el negocio. Vamos, vasco. No te quedes atrás. Vale, ahora sí, vámonos donde dice la misión. Distrito residencial. Hay que ir por aquí. La verdad que... ¿Qué ciudad más grande? 49 horas abierto. ¿Y aquí? Ah, se puede abrir. También vende cosas. ¿Te gusta Nueva Atlántida? Bueno, claro. Como vives aquí. Normal que te guste. Madre mía, esto es... Es grandísimo. Vamos, por aquí. Habla con el científico que hay junto al árbol. ¿Qué científico? Bueno, pues hemos llegado. Esto es la logia. Aquí vamos, la logia. La puerta de frente debería desplazarse. Si mantienes la guardia que Barret te ha dado. Es verdad. El Casio. Vamos a ver. El Casio abre todo. ¿Tú crees, Vasco? Bueno, venga, vamos a entrar. Buenas. Venga, nos atacaron y me pidió... No se fía de lo que le digo. No se fía de lo que le digo. Pero eso no pasó. Está aquí con el artefacto. Gracias, Mateo. Ahora, vamos a concentrar en lo que está en frente de nosotros, ¿no? ¿Qué pasó cuando fue extractado? ¿Nos vemos algo? ¿Nos escucharon algo? Hubo gloces brillantes y música Vale ¿Por qué no puede ser parte del misterio de la última? Pero, señorita, ¿nos podemos enfocarnos? Noel, creo que es hora de probar tu teoría Sí, vamos a ver Sabemos que los artefactos reaccionan a los demás Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están en contacto Ahora, si añadimos este nuevo al dos que ya tenemos El artefacto, si pudieras ponerlo en la mesa aquí Ostras, colocar artefacto que fue... Sí, lo que nos dio, vamos Menos mal que no lo he vendido Esta, pues sí Oh Como mola No, ella no es la única Si se vienen juntos, eso significa que hay un set No, ella no está en contacto Trabajada por inteligencia del exterior de los sistemas ¿Todo es demasiado? ¿Cuántas saben? A ver... ¿Y cuántas sabéis de los artefactos? Venga, vale, me apunto. Creo que has ganado algo por traer el artefacto a nosotros. En addition a los créditos, ¿por qué no te montamos con un backpac con capacidad de boost? ¿Una mochila? Toma ya. Y un logro. El viejo barrio. Nueva misión. ¿Puedo ayudarte? Necesito para prepararme. Vale, pues vendremos aquí. Os dejo aquí con este maravilloso artefacto. Me vendrías bien en la tripulación vasco. ¿Claro? Ah, bueno, claro. Me has llegado. Tu misión era traerme aquí. A ver, ¿cuánto tiempo llevas en constelación? Livingstone. 43 años. Echas de menos a barres. Mi función principal ha sido apoyar y proteger a Barrett durante sus viajes. Estoy actualmente no capaz de hacerlo. Esto es tan capaz como puedo ser de perder a alguien. Creo que Barrett encontraría tu pregunta muy divertida. Vale. Ahora tu tarea es apoyarme y protegerme. Desarrollo de puestos. Crear equipos de escaneo, extractores de recursos. Parece útil. Fijo con el Casio. Tiene hasta planos. Tiene automáticamente conectar a cualquier material disponible para construcción en tu ship. Pues, ¿qué quieres que te diga, vasco? Después de haber... De haber volado contigo. Ha venido a un laboratorio secreto. Hemos visto que hay un... Algo por ahí. Que es el... El horror... La criatura esta. El horror... No sé cuántos. Pues sí, me vendrías bien en la tripulación. Gestiona, revisa y cambia sus asesinaciones entre tus naves y puestos. Cambiar de vasco a frontera. Vale. Asignar. Ah, vale. Que puedo cambiar. Vale. Pues ya está. Vasco. ¿Te importa si te hago preguntas? Es verdad, ¿por qué no? Me gustaría saber sobre tus gustos. No, ya lo he visto. Mentir, no mientes. ¿Cómo entiendes? ¿Qué bien que pudiera? ¿Qué bien que pudiera? Incapaz de guardar secretos. ¿Qué más me puedes contar sobre el lunar Robotics? El modelo A. Bueno, la Tierra Inhabitable. Lunar Robotics. ¿Qué más me parece? ¿Qué más me parece? ¿Qué más me parece? ¿Qué más me parece? Lunar Robotics. Vale, no tengo más preguntas. Muchas gracias, vasco. Interesante. Bueno, pues vamos a... A explorar un poco la ciudad. Vale, ahí tenemos marcado el punto de todas maneras. Y por aquí... Actividades. Monta un puesto en un planeta. Habla con Noel sobre los alojamientos. Habla con el científico que hay junto al árbol. Vamos a hablar con este. El científico que hay junto al árbol. ¡Hop! ¡Uh! Menudo salto. Y ahora son limpiadas. Este será. A ver. A ver qué nos cuenta. ¿Ocurre algo? Te veo preocupado. ¿Ocurre algo? Te veo preocupado. Yo trabajo por la división científica de MAST. He estado estudiando este árbol por bastante tiempo. Y parece que se exhiba algunos señores preocupantes. ¿Estás familiar con este específico? ¿Entiendes su importancia? Sí, claro. Me encantaría. Yo tampoco. Creo que es hora de colectar y analizar sus descubrimientos. Si te travesas a mí, eso saldría tiempo. Vale. Un árbol crece en Nueva Atlántida. Encuentra los biosensores. Vale. Creo que me los marca por aquí. Hay conversaciones. ¿Habrá uno aquí? No. Es que me dice que coja el... El transporte. Bueno. Distrito residencial. Si es por toda Atlántida, pues eso. Es por toda Atlántida. Mira, aquí hay uno. Venga, a coger. Eh, hemos cogido uno. Entonces, ahora... Vale. El tren sí para... ¿Estará allí lejos en otro sitio? No. Me pone 90... ¿Hay otro por aquí? ¡Hop! Yo piso el césped y piso todo. Aquí. Otro. Vale. Tenemos dos. Y tenemos un punto ahí... Y otro punto allí. Vamos a probar este. No, esto va... ¿Sí? ¿Por aquí? Ah, sí, mira. Otro. Vale. Un poli. Vale, tampoco está tan mal. No te quejes. ¿Y este qué nos dice? Vale, igualmente. ¿Y esta? Venga, te aviso por si acaso. Bueno, pues si... Encontramos algún huevo se lo daremos al chaval. Consigue... El sensor... Kiosco. Kiosco. Solicitado de empleo... A ver... Le damos la bienvenida al servicio de empleo de... A... 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 Para... Poder enviar su solicitud necesaria que responda a todas las preguntas... ¿Experiencia laboral? ¿En... ¿En puestos de secretariado? A... No. ¿En qué grado le son familiares a Eugene Industries y sus líneas de productos? Nada. ¿En lo que respecta a informática, cuál es la sustitución de mecanografía y gestión de archiva? Medio. ¿Cuál es un nivel educativo? Ah, están muchos con la secundaria. ¿Tiene antecedentes penales? No. ¿Y qué pasa? ¿Me sale un trabajo? Viaja a neón. Informe a Imogenes Alzo para su entrevista. A quien encontrará en la torre Eugene de neón en la planta de operaciones. Ostras. ¿Qué pasa? ¿Y me dan...? ¿Y dónde está Eugene? ¿Vale, pero tengo una misión todavía? Misión encontrar biosensores. Pues nada, vamos a tener que hablar aquí con... United Colonies. Este es mi amigo. Adiós. Me siento miedo, debido a la acción legislativa reciente, no estoy más capaz de elegir avances. Puedo, por lo tanto, lidiar con los productos generales. Bienvenido a UC Distribución. Ahora, antes de decirle una palabra, estoy necesaria de informarme que las declaraciones formales no pueden ser aprobadas. Me he dicho que va a estar en dos semanas en dos semanas, pero sabes cómo son estas cosas. También, si estás aquí sobre una cuenta corporativa, estoy asegurada de que las entregas se vuelvan pronto. Ah, sé que le has comprado un huevo a un niño, lo necesito. No, es un cacharro que perdí. Eh, venga, vale. Bueno. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí para los clientes interactúan con? Es todo en el nombre. Nos distribuimos materiales y productos todo alrededor de la Columnia Unida. Nunca un momento malo. Siempre hay algo que se va a pasar y cuatro otras cosas que tenemos que estar listos. Sé que algunas personas no lo creen, pero realmente hacemos lo mejor que podemos. No estaríamos trabajando aquí si no me importaba. Vale. Bien, bien. Venga, vuelve si necesitas algo más. Pues me ha costado el huevo mil créditos, ¿sabes? Ah, mira, está aquí. Pues vamos a entregarlo. ¿Qué es lo que te preocupa? Se había licuado. ¿Qué es lo que te preocupa? No. 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 O sea, que puede ser algo chunguete, ¿eh? Llegarás a fondo del asunto. Venga, te traigo tus sensores. Pues ya está. Vale, pues nada, le hemos entregado los sensores. Ah, espera el análisis. Pasa algo raro con el árbol. Me alegra que tu angustia no sea infundada. No parece buena noticia. Está cambiando. Está cambiando. Esto es algo que nunca hemos observado antes. Depende de cuántos grandes los árboles crean, son desastrosas. Debería consultar a mis colegas en MAST. Gracias por su asistencia. Espero que estos créditos sean de compensación adecuada. ¡Ostras! 2000. Habla con Kelton más tarde, vale. Bueno, no está mal.